como si fuéramos unos criminales. Así recuerda a la esposa de Miguel Amador González el dramático encuentro con dos oficiales de Alguacil del Condado Harris dentro de su casa luego de que los agentes respondieran a un llamado de un vecino que se quejaba por el volumen de la música. Y parece que a un vecino le molestó un poco la música y llamó a la policía al 911 y ellos llegaron a la casa desde que llegaron en muy mala forma me pidió que bajara la música y yo le dije, pues si la música está bien moderada no estaba tan alta y él me dijo, bueno, o la bajas o no sabes lo que te va a pasar. Los policías regresaron a la casa por segunda vez a petición del mismo vecino y según Amador la policía llegó aún más agresiva y esta vez ingresaron a su propiedad y lo atacaron. Porque me está poniendo como un ticket pero yo le digo que yo no sé bien el inglés que voy a llamar a mi esposa para que me lea lo que voy a afirmar y la muchacha me dice, ok, y cuando me doy la vuelta él me agarró y me tiró contra una mesa de cristal y cuando estoy en el piso me golpeó con las esposas me golpea en la cabeza y me la rompe. Me tienen en el piso sometido yo no me resistí ni nada y viene el otro que anda con él y me golpea con el pie como en el abdomen aquí por las costillas. Cada vez que veo un policía me da miedo. Su hija de 12 años aparte de ser testigo también fue víctima. Yo nada más salí para ver qué estaba pasando allá para la puerta y pues entran atrás de papá y me empujan con el codo así pues yo me caigo fuerte y me pego en la cabeza. Su esposa también recibió heridas en sus pies por los vidrios rotos durante el altercado según las imágenes. Ver en el momento cómo lo golpearon yo entré corriendo yo la verdad ni las heridas las sentía en el momento solo quería entrar rápido y saber que todo estaba bien qué había pasado porque sabía que mis dos hijos estaban adentro. González recibió heridas en su cabeza y rodilla y según la demanda fue esposado y trasladado a la cárcel. Ver a mi esposo tirado en el piso cuando lo estaban golpeando y él la verdad no se estaba rehusando. Su esposa y la niña recibieron atención de los paramédicos en la casa. Su abogado Kevin Acevedo entabló formalmente esta demanda el pasado 16 de agosto. Y nosotros estamos pidiendo un millón de dólares o más para Miguel y un millón de dólares o más para su hija que ambos han sufrido golpes a la cabeza y una confusión a ambos. La niña está padeciendo de dolores de cabeza, dificultades estudiando en la escuela. También solicitamos una entrevista con el sheriff del condado Harris quien supervisa el accionar de la policía pero tampoco hemos recibido respuesta. Él tuvo que ir a la cárcel, salir al otro día a la cárcel y él mismo tuvo que ir al hospital para que le examinaran la cabeza porque la policía no tuvo la decencia de llevarlo al hospital. Según el abogado de la familia, ya el condado Harris recibió esa demanda y la primera comparecencia en corte será este próximo mes de noviembre. Regreso contigo.